hola hola a todos un gusto saludarles espero que se encuentren bien y creo que muchos de ustedes ya se imaginarán para qué es esta atenta invitación que les hago hoy no se pueden perder el siguiente vídeo la verdad no tengo palabras para decir realmente lo que siento de este vídeo que les voy a compartir ahora bien este vídeo va muy muy en especial dedicado para pablo zambrano quien fue que a través de uno de sus comentarios me hizo esta sugerencia un vídeo que no había considerado hacer ya que en internet sabemos que existe mucha información sobre esta fecha de levantamiento de los niños jesús que muchos lugares sobre todo en mi país méxico es muy tradicional hacerlo sobre todo el 2 de febrero en este vídeo que vamos a disfrutar yo no buscaba cómo darle forma se los confieso porque como platiqué yo con pablo en mi familia hay mucho la tradición del nacimiento una gran devoción se fue mi imagen ya la regresé pero desde un punto de vista de preparación de recibimiento del nacimiento del niño jesús el 24 de diciembre tradiciones que nos enseñaron en mi casa en mi familia desde mis abuelos pero nunca habíamos manejado esta tradición del 2 de febrero como he aprendido de muchos de ustedes de cómo los celebran en su país o en su estado la verdad estoy súper contenta he aprendido muchísimo pero también les quiero confesar algo cuando pablo zambrano me hace esta sugerencia pues yo le digo la verdad yo no acostumbro como tú dices esta celebración del 2 de febrero y si me estresaba un poco cómo le voy a hacer sobre todo ahora que no se puede salir no se puede estar haciendo entrevistas ni grabaciones en diferentes lugares de hecho en méxico sobre todo se estuvo pidiendo que no se fuera a las iglesias en esa fecha como muchos acostumbran por cuestiones de seguridad y cuando estaba yo así como que un poco en conflicto qué forma le doy a este vídeo empecé primero haciéndoles la invitación de que me compartieran sus fotos de cómo acostumbraban ustedes esa fecha si también lo manejaban el 2 de febrero o en qué fecha manejaban esa tradición de levantar al niño si tenían sus padrinos sus niños jesús y muchos detalles que vamos a ver realmente en el vídeo que les voy a compartir como también quiero dedicar en especial este vídeo a rodrigo cantú quien es productor y locutor en aguas calientes quien cuando yo hice el estreno del nacimiento 2020 me localizó y me dio una gran oportunidad de hacerme una entrevista para seguir difundiendo la importancia de poner el nacimiento esto fue algo que me llenó de mucha emoción siempre te estaré agradecida rodrigo y porque te quiero dedicar hoy también este vídeo porque cuando estaba yo así como ya les expliqué como que de qué hago el vídeo o sea como le doy forma qué contenido le voy a poner entonces y me doy cuenta que estás invitando a un padre a un sacerdote el padre chui quien tú lo entrevistas nos explica claramente qué es lo que se celebra el 2 de febrero porque se le dice a esta fecha que es la fecha de la virgen de la candelaria qué significado tiene como debemos realmente manejar nuestras tradiciones si es correcto vestir al niño qué tipo de atuendo se le debe poner y muchas cosas más que gracias a tu programa y excelente conducción yo fui aclarando todas mis dudas y esto también se lo agradezco a dios pues él me fue abriendo este camino estas grandes oportunidades y por eso nuevamente les digo les invito no se pierdan este vídeo va a ser súper especial no va a ser un vídeo sólo de lo tradicional que se celebra el día de la candelaria sino va a ser un vídeo lleno de fe de esperanza y de mucho amor así que no se lo pierdan el próximo domingo a las 6 de la tarde les espero un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes y recuerden les espero el domingo a las 6 de la tarde nos vemos y y y y y